Mi nombre es Rosadelia Márquez Soto, soy encargada del servicio de urgencias. Más que nada se ha vivido el pánico entre compañeros por medio de contagiarse. Pues más que nada que sigamos con la prevención y que esto se nos haga rutinario. Igual el aseo de manos desde que llegamos hasta que nos vamos y el uso de cubrebocas para evitar algún tipo de contagio. Igual, como todos lo saben, uno tiene que llegar a su casa, desvestirse casi afuera e irse a bañar. Sí, claro que sí, como todos siento miedo, tengo temor. ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor es contagiarme, contagiar a mis compañeros y a mis seres queridos. Pues que de cierta forma son irresponsables por no estar tomando las medidas precautorias de quedarse en casa. Pues que si se quedaran en casa, o sea, si todo mundo estuviéramos bien, entre comillas, ¿no? Pero estuviéramos bien y evitaríamos muchos contagios. Secretaría de Salud. Sonora.